El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá Con los del mundial de fútbol muchos nos han asertido De no comprarle a cualquiera bolestas pa' los partidos Pero seguro a más de uno lo van a tumbar por sano Ya que más fácil se acaba en el hecho que es marrano El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá Si piensa ir a Brasil debe de tener cuidado Compre solo las boletas en sitios autorizados Cuidado con la reventa pues dizque en esta ocasión No tendrán ni revendidas los de la federación El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá Ojalá que no se queden este año muchos tumbados Con la ilusión de seguir a nuestro seleccionado Y que aquellos que sin viajes no se vengan aburridos Y de pronto va y salimos después de los tres partidos El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá